Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, ¿Cómo están? Yo espero que todos muy bien. Bueno, pues la receta que les traigo hoy es un pollo a los chiles que quedan para chuparse los dedos. Así que, acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 2 kilos de pollo en piezas. Yo aquí los tengo ya sin piel, pero si ustedes les quieren dejar la piel no hay ningún problema. 4 chiles anchos, 3 chiles pasilla, 4 jitomates, 3 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 cucharada de caldo de pollo en polvo, 1 cuarto de taza de vinagre blanco, 1 cucharadita de orégano seco, 4 pimientas gordas, 3 clavos de olor y por último pimienta negra, sal la necesaria. Y ahora sí, vamos a preparar. Vamos a comenzar en una olla con agua, agregamos los chiles, estos ya deben de estar sin venas y sin semillas. Aquí mismo vamos a agregar los 4 jitomates, vamos a llevarlos a la estufa y los dejamos hervir por 5 minutos. Enseguida, en una sartén con un poco de aceite, vamos a poner a sellar el pollo. Aquí lo vamos a acomodar y lo vamos a dejar que esté bien sellado. También le vamos a agregar un poco de sal. Y un poco de pimienta negra. Ya que el pollo está bien sellado, aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar todo lo que pusimos a cocer, que son los chiles y los jitomates. Enseguida agregamos la cebolla, el vinagre blanco, el caldo de pollo en polvo, los dientes de ajo y las especias, que son la pimienta gorda, el orégano y los clavos de olor. Vamos a agregarle el agua donde pusimos a cocer los chiles y los jitomates. Y ya por último le agregamos un poco de sal. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Enseguida lo vamos a agregar al pollo, pero lo vamos a pasar por un colador. Le vamos a agregar un poco de agua aquí al vaso de la licuadora para que se limpie muy bien y aprovechar y aprovechar todo, todo lo que molimos. Ya que lo agregamos vamos a mezclarlo muy bien. Aquí lo vamos a dejar que hierva a fuego medio hasta que el pollo esté bien cocidito. Bueno amigos, este pollito con chiles ya está listo. Vean nada más, bien sabroso. Ahora sí, vamos a servir. Bueno amigos, aquí tenemos este delicioso pollo en chiles. Ustedes vieron qué fácil es de preparar. Y además, miren, queda suavecito, bien sabroso, miren. Bueno, pues vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Ahora, vamos a probar. Este pollo es muy fácil de hacer y queda bien sabroso. Acompañado con este arrocito blanco, le va muy bien. Está muy sabroso. De verdad, anímense a prepararlo, yo sé que les va a encantar. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Y también, si tú que me estás viendo no estás suscrito, yo te invito para que te suscribas. Recuerda que es gratis. Bueno, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!